Una cosa, voy a quitarme la gallina porque está feo Creo que no voy a poder utilizarla para nada Aunque sea me pongo las bombas Y así puedo malgastar alguna cosa que necesite Y no sacar la gallina en tiempos al azar Bien, bien, bien Hemos llegado al templo Las cuatro... Fantasmicos Este templo... La verdad es que los templos de adulto Son bastante más largos que los templos de pequeño O sea que... Esto va a llevar una hora larga Si eso, creo yo Calculo más o menos con mi ritmo Vale, muchas cosas que hacer Primero... Navi seguro tiene algo muy interesante ¿En serio Navi? ¿Me dices que tenga cuidado? Ahí, watch out Ten cuidado, una antorcha A ver, ¿qué tienes que decirme de la antorcha? Los fuegos de las antorchas se han ido Parece que los fantasmas se los llevaron Justo cuando llegó yo Justo cuando llega Link Quiero hacer la vuelta Quiero hacer la vuelta Vale Por cierto, tenía que haber vendido los puñeteros bichos Pero se me olvidó hacerlo Vale Abramos puertas Me vas a dar algo ¿Me vas a dar algo o no me vas a dar nada? Eh, tú No corras No corras Vuelve aquí Los putos enemigos no me dan nada Este templo era bastante laberíntico Sí Eso no lo voy a negar Sí, me voy acordando de cómo eran las cosas Ahí no puedo llegar Ni aunque me ponga Hola Tranquilos Navi seguro que nos dice algo Que no es nada muy evidente Hay flechas pintadas en el suelo Gracias, Sara Nunca jamás Lo hubiera visto por mí mismo Por favor Podéis meter ayudantes Pero que no sean tan Que no digan solo lo evidente Vale No tengo nada en contra de los ayudantes Pero en serio Hay flechas en el suelo No me jodas Un momento Antes de terminar de poner esto por aquí ¿Hay algo que puedo hacer yo por aquí detrás? No No hay nada Seguro que aquí no hay Vale Aquí Ajá Un segundo Estoy golizmeando No recuerdo estas cosas No recuerdo exactamente para qué sirve No No vuelvas a bajar, Link Por ahí no hay nada Por aquí Hay pinchos Vale Otra mierda de estas Otro cubo Hola Necesitas un arco Pero no lo tienes Lo conseguirás en el futuro Con esto no puedo, ¿verdad? No Necesito Tirarle una flecha al ojo Porque se ve que Esto de metal No le afecta lo suficiente Para que se inmute Vale No sé Qué había que hacer con este cubo Así que lo empujaré de forma aleatoria Creo que debería poner El otro cubo En su sitio antes, ¿no? Creo que me estoy adelantando demasiado Y no va a ser bueno Hacer esto Tan rápido Eh, eh, eh Tú vuelve ahí ¿Y cómo vuelvo a dónde estaba? Por ahí me acabo de cerrar el paso O sea que por abajo Este templo no era muy difícil Una vez que te lo medio aprendías Pero aún así Ya digo Cuando Cuando Ya te haces mayor Los templos se vuelven Exponencialmente más liosos No son nada comparados Los templos de mayor Que los templos de pequeño Y mucho más pesados Más largos Y muchísimo más laberínticos Los templos de pequeño Era Ah, ah, ah Me hago cuatro salas Y voy al jefe Y no necesito llave Ni nada Y aquí es Pues bueno Tienes que ir aquí Para conseguir la llave Y aquí el mapa Y aquí el este Y luego tienes que volver A esta sala Pero ahora ha cambiado Porque sí Una paliza, vamos Bien Ahora que he puesto este bloque Puedo subir Y para qué me sirve Subir por aquí En lugar de por las escaleras No tengo ni idea Dios, Dios, Dios Eh, vale Vale, vale Me servía No me había adelantado Tenía que haber empujado Eso de verdad por ahí Qué lástima Vale, pues volvamos Para abajo O sea Lo estaba Subconcientemente Lo estaba haciendo bien Y ahora voy a tardar más ¿Dónde estaban las escaleras Estas Dichosas Aquí Sublink Ahí estamos Sí Había un Me he quedado un poco Picueto Porque había La textura Ha dado un baile Por ahí antes Y me he quedado Uy, que ha pasado ahí ¿Dónde estaba el bloque? Aquí A ver Estoy bajando bien ¿Por qué me he tirado Por aquí siquiera? Ajá, vale He vuelto aquí Ahí subo Digo, lo que pasa Lo malo de Lo malo de De Lo que hay Inovtime Por lo menos La versión de 2264 No sé si en la versión de 3D Creo que ha arreglado muchas cosas Te ponen Cosas evidentes Como esto ¿Vale? Flechas en el puñetero suelo Te dicen Hay flechas en el suelo Y es un puzle Que no tiene ni pies ni cabeza Es súper sencillo Y luego en otras cosas Te lo tienes que imaginar Tú por inspiración divina O sea, tienes que bajar Jesucristo Y decirte Pues si mueves Este bloque aquí Y pulsas esto Y gastas una bomba Porque sí Por cierto Y haces esto otro Pues te pasas la habitación Y tú ¡Ah! Es Es Ya digo Te ponen cosas Que no hace falta Súper evidentes Y otras cosas Te las tienes que inventar No tenía que tener flechas Ya a estas alturas Y por cierto Me falta llave Un momento Tú eres gris ¿Significa eso Que puedo darte con el ojo? Con esto No 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 hay forma Vale Entonces Esto lo he hecho Para nada ¿Dónde demonios Está la llave? A ver Me falta una llave Creo que no ha sido La mejor idea del mundo Vale Por ahí No puedo Por aquí Ahí no puedo llegar Porque con el gancho No se enganchan las puertas ¿Verdad? Aunque se dé una idea Ni siquiera llego Vale Esto ha sido una pérdida de tiempo Por aquí Por aquí A ver Una pregunta ¿Hay una llave ¿Hay una llave en esta sala? ¿O tengo que irme a otra sala? Porque sé que hay más salas Pero ¿Por qué No te mueres De verdad De una vez Estúpido bicho? Vaya Por Dios Por Dios Han vuelto todos Tiene que haber algo Que me he saltado Porque tiene que haber llave Para pasar por ahí ¿Ahí no hay llaves? No es posible Oh Dios Dime que por lo menos El puzzle se ha mantenido Como lo dejé Y no se ha cambiado Bien Vale Pues le ponemos Está bien aquí No No Aquí no No Nada No Nada No hay nada No veo nada raro Porque ahí no puedo llegar Vamos no Vamos a suponer que no Voy a visitar otras salas Y si no Pues que le den Buenos días Cuanto tiempo sin matarte Podría hacer algo alguna vez Por lo menos para variar Ah mira A dos corazones Un corazón Vale Toquemos la canción De no me acuerdo Cómo se toca Y era Tal que No me acuerdo De verdad Cómo se tocaba A ver Espera A ver Casi No Espera No Esto sí que suena más ¿Cómo es la canción del tiempo? No Vale A ver Un momento Uno a última oportunidad No Mierda Vale Me rindo Derecha A abajo Lo he hecho ya tres veces Y no ha colado Derecha A abajo Es lo que estaba intentando hacer Todo el rato A ver Canción del tiempo Del tiempo Del tiempo Derecha A abajo Es lo que estaba haciendo Lo puedo jurar A ver Mira Derecha A Abajo Derecha Mierda Eso no es derecha Eso es A Ahora sí Y antes no Os juro Estaba haciendo derecha A abajo Os lo juro A lo mejor estaba haciendo demasiado lento Por la Por Por cobardía No lo sé Ah El modo lento No lo pienso quitar O sea Prefiero que Se tarde en decir las cosas A que no A que no se pueda hablar de nada No veo nada Uh Palo No merece la pena Ha caído al agua Está mojado Ya no funciona igual Hay más arriba Claro que hay más arriba ¿Dentro de los templos hace falta que sea de noche? Para ¿Hace falta que sea de noche? Para que salgan las esculturas doradas Pues sería una guarrada Por cierto A ti no te he matado Voy a ver si puedo pasar de ti Uh Bien ¿Qué hay por aquí? No me acuerdo Vamos Palante Hola Hola ¿Tú? ¿Tú solo? ¿Me cierran la puerta? ¿No me ha bajado por ti? Link Es un poco extremo eso Aunque ha colado Me ha cerrado la puerta No me ha bajado por una calavera voladora Uh Ah El mapa Es A mí me baja muchísimo el ritmo Oh He encontrado una puerta ¿Por cuál he entrado? Por esta Bien Vale Nuevo sitio Me corta muchísimo el rollo Así Wow Una Un cofre grande Es una mierda de mapa Y yo Ah vale Vamos para allá Porque no se me ocurre nada mejor que hacer Oh vale ¿Botón rojo no significa que tiene que mantenerse pulsado? No ¿Verdad? No Es rojo porque es especial Vale Pues se me ocurre Que Jerónimo para abajo ¿No? Eso es dorado ¿Verdad? Esa escultura es dorada Debería cogerla ¿Y qué más? Tenemos por ahí Enemigos Vale No voy a llegar ahí Ni de coña Aunque puedo intentarlo Ni de coña Es más profundo el agua De lo que parece A ver Ahí hay un cofre Tiene pinta de Utilízame para subir ¿No? ¿Quién coña me ha disparado? No Ah Un segundo Eso de ahí Eso de ahí Navi que está ahí arriba Apuntando Cuando no hay nada Quiere decir ¿Verdad? Que eso es un sitio Donde podemos tocar la canción ¿Verdad? No me aparece Pero Hay una cosa que no hice de pequeño Que quería haber hecho Pero ahora no puedo volver a ser pequeño Hasta no sé cuándo Porque No me dejaban volver Hasta que no me lo dicen Creo que no puedo volver a ser pequeño Pero hay una cosa más Que podía haber hecho de pequeño Que era Ir al lago Es un puñetero corazón Esto Vale Soy un cofre de Utilízame para llegar hasta aquí Porque si no No tiene sentido Tú Escultura dorada Dame lo que posees Vale Bien O sea que El cofre está pensado totalmente Para subir para allá Vamos para abajo Ale No ha sido la mejor idea del mundo Pero no me arrepiento de nada Las alcantarillas Me han puesto un corazón Sabemos que te vas a estampar Como un subnormal Aquí tienes tu recompensa Llave Necesitaba de esto A ver ¿Dónde estoy y por qué? Vale Ah No es el mismo jardín Es ligeramente distinto al máximo Vale Es el primer He vuelto He vuelto Antes estaba por aquí Ahí hay otra escultura dorada Que la estoy viendo No sé si se verá bien ahí Pero Ahí Bichos Enemigos Y cosas que matar Bien Vamos para adelante Puedo subir hasta ahí ¿No? Necesito el gancho más largo ¿No? No Espérate El gancho más largo No lo consigo hasta dentro de mil años Aquí no cuela Esto es decoración nada más No puedo subir ahí Veamos Aquí he llegado a la parte confusa ¿Y ahora qué se supone que tengo que hacer? Si vuelvo por ahí Puedo volver al otro jardín Tengo una llave Joder Que antes no tenía Nada No me hagáis caso Ya solo tengo que hacer A ver Eh ¿Qué más sitios puedo golimmear? Ya que estoy Esto es la entrada al templo ¿No? Sí Esto es la entrada al templo Esta o esa Por aquí no voy a poder pasar Porque tengo que fijarle al ojo Vale Me vuelvo por donde estaba Que si no recuerdo mal Es por aquí Ajá ¿Cuánto tiempo sin matarte? Hola ¿Bajas? ¿Bajas? Link Prioridades ¿Por qué suenan como un perro Las calaveras? Y ahora que tengo la llave Puedo pasar a la siguiente sala O sea que esto lo hice En el orden Desordenado Así que no está mental Cada vez que vea Un bloque de Toca la canción del tiempo Aquí Hacerlo lo primero Sube Vale 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 Vamos a ver Ah Perros ¿Para qué me sirve? Si tengo la llave ¿Para qué me sirve? Ah Ya recuerdo esta zona No me cortes el rollo Nabi Oh Este Corredor Está todo retorcido ¿En serio? No me había dado cuenta Yo lo veo normal Míralo Lo más normal Del mundo Voy a llevar la contraria Nada más que por joder A Nabi Porque esto no puede ser Nabi Me acabas de hablar Cuidado Vale Esto es útil Lo único útil Que a lo mejor dice Cuidado con las sombras De los monstruos Que Que Cuelgan del cielo Cuelgan del cielo El efecto de la sombra Mola a un huevo Quiero Voy a quedarme parado En algún sitio A ver si se ve Ah Nabi Ahora Uep No lo he dejado Que se vea Ahora Está encima mío Ahí está Hola Joder no Es la mano Esta mano Es una cabrona Esta es original Uuuu Del Del Linto de Paz Si no recuerdo mal Eh Es original del Linto de Paz Por cierto Eso de ahí Es para Jódete No puedes llegar a por mí Es el cofre que necesitamos Con la del final El Esos bichos Te devuelven al principio Vale Hay un problema logístico Me falta una llave O sea que vamos Para abajo No había un agujero Porque me podía tirar O estoy recordando Cosas Que aún no tocan En efecto Evidentemente Lo que hay que hacer Es subir por aquí Y tirar Por Aquí Tal vez Y si subo por aquí No había algo ¿Dónde demonios estoy Y por qué? Evidentemente Aquí no hay nada Necesito otra llave Navi No A ver Espérate A ver que me dices Necesitas una llave Para poder abrirla Ya digo Siempre desordenado No estoy muy seguro Como demonios han podido hacer El efecto este Pero está bastante chulo Es una cosa Que todavía no consigo comprender Voy a pasar de vosotros Mayormente ¿Vale? No perro No muerdas Ea Pues habrá que bajar Que cosa más útil Que acabo de hacer Me siento orgulloso A ver Ah Dios santo No puedo pasar de ti De alguna forma Bueno Así es más fácil Me gustaría que no respalnearan Los monstruos Es súper pesado Tener que matarlos Una y otra Y otra vez A ver Vamos a orientarnos Si yo estoy aquí Por ahí no he pasado Pero no puedo subir De ninguna manera Que yo vea No hay ningún gancho Por ahí creo que es la entrada Tiene que ser Pero por ahí No puede ser Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Un momento Por aquí ya he pasado Que me llevo al jardín Eso es una escultura dorada Por cierto Por ahí no he pasado Tengo que seguir recto El problema es que no recuerdo Cual era la entrada Lo primero es lo primero Voy a matar al bicho este Por enfrente de la entrada Es el único sitio Donde puedo entrar El problema es que no sé Si la entrada es esta O esa Creo que la subida Más grande es Creo que esto No es la entrada No sé por qué Pero creo que no lo es Bien Vale Hola Me suena mucho tu cara Podría haber pasado de él Como de la mierda ¿Verdad? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hola! Estos enemigos no son Muy Agradables Por cierto No sé cómo demonios lucha Contra ellos Tienen que dejar de crucer ¡Hombre! Amiga mía Solo tú encuentras leña Ven aquí No te metas con el esqueleto Ven y dame amor Hija de perra ¡Cúrame! ¿Dónde se ha ido? Si no le fijo La cámara Es bastante más fácil Pero puedo rodearles Digo según falla Todos los ataques Si el hada No me abandonara ¿Ya? Al final Los tiene que matar Sin ayuda del hada Estúpida hada Vuelve aquí Se ha ido para siempre Hada Hola ¿Sigues ahí? Me ha abandonado Para un hada que quiero Que no es Navi ¿El jarrón del hada reaparece? ¿Esta habitación? Vaya por Dios Bueno Llave Menom Voy a probar esa teoría Voy a probar la teoría Si reaparecen los enemigos Me parece justo que reaparezca el hada Hombre El jarrón está No sé si estará el hada Sería un poco cheto Vaya Hola hada Me vas a por fin Me quiere ya Oye Vida gratis Pasando del perro Y ahora que tengo llaves Por aquí Joder He seguido He seguido La ruta más larga que podía Es estupendo Hombre ¿Cómo te va? A ver si ahora Creo que voy a pasar de ti Uy Digo Va a ser una mala idea Porque me va a dar En cuanto están las escaleras Y me va a tirar A ver Bien Vale Lo tengo Lo tengo Ya está todo Clarísimo Si solo lo hubiera sabido Un poco antes Al entrar al templo No tenía que haberlo hecho así Pues lo que toca Recuerdo las cosas más inútiles Las cosas útiles Como cómo pasas en los templos Ni idea A ver A ver Vosotros ya os he matado tres veces Creo que ya está bien ¿No? Y lo más que he hecho Cuando tenga el arco Tendré que volver a todas estas salas Como si no hubiera venido nunca Y se me va a olvidar Ahí va Una cosa El enemigo de Regalo muchas rupias ¿Ha respawneado? Vaya que se ha respawneado Que bizco estás Link Tenía la cámara fijada Pero como si no A ver Vamos a hacerlo bien Vamos Esto no es bien Oye ¿Ha caído ya? ¿O lo he espantado? Este tío regala premios Mientras siga respawneando Todo va bien Ya tengo mi máximo de rupias Vale A lo que íbamos Creo recordar Que solo sale en esta habitación Pero puede que no Oh dios Aún me falta Todo lo gordo del templo Aún no he hecho nada Los fantamicos Estos Uh El arte mola bastante Es lo que me abrí las puertas Luego Por ahora Tengo que pasar como de la auténtica Una cosa No No hay nada ahí Vale Ya lo sé Hay una antorcha Igual que las que hay en la habitación Del medio Navi No hace falta que me lo digas En voz alta Este tío utiliza muchos chetos Porque yo por ahí me caigo A ver A ver Al sobaco Eso es Una vez más Estupendo Ha sido fácil De pequeño me costaba muchísimo Vamos a matar a estos tíos A ver No toques la canción Del espantapájaros del niño No ¿Dos más? A lo mejor Esto sí que me va a costar más Tuso 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 Ey Que estoy aquí ¿No? ¿Y tú qué? Mirando Como lucha tu colega No te da vergüenza Aprovecharte así de la gente La trama es que Creo que estos dos Tenías que matar lo suficientemente rápido Para que no reviva el segundo O algo así Creo que si tardabas demasiado tiempo Revivía el primero que habías matado Y así te podías tirar la vida He tenido bastante folla Y abre el cofre Link Que es algo grande Seguro que no es un compás De mierda Y... Oh bien Es el arco Menos mal El arco de las hadas Puedes seleccionarlo en los objetos Como toda la vida de Dios No recuerdo en el orden que me dan los objetos O sea que no me he emocionado Porque pensaba que de verdad Era la puñetera Era el... La brújula de los huevos Aunque no me vendría mal Porque el mapa es desconcertante No sabes dónde está tu flecha Lo podrían haber hecho un objeto solamente Vamos a ver Link Madre mía Que complicado Me resulta romper las cosas Esto... ¿Por qué sitio entré? ¿Por qué sitio entré? Supongo que Por aquí tengo que salir Y... Sí Parece que no Pero sí Por cierto ¿Qué estoy haciendo? Que no me lo he equipado Lo primero estaréis preguntándoos Y yo también No lo sé Bombas fuera ¡Epesar de salir! ¡Más información! ¡Más información! ¡Más información! O perfume